¿Qué es la Comisión de Academias Olímpicas, Educación y Cultura de Panam? A lo largo del tiempo he procurado escribir sobre algunos temas del olimpismo. En alguna oportunidad, algunos de estos escritos llegaron a algunos de los miembros de las comisiones de Panam Sports y pensaron que yo podría ser una persona que pudiera integrar una de esas comisiones, básicamente a través de esas producciones académicas que yo había hecho en el pasado. Sí, justamente acabamos de tener una reunión con la nueva presidenta de la Academia Olímpica salvadoreña, con Gloria, con el presidente Bruni. Y justamente como parte de la Comisión de Academias Olímpicas de Panam Sport, pues estábamos mirando cuál es el futuro de la academia, cuáles son los próximos eventos. Y desde luego ofreciéndole todo nuestro apoyo desde la comisión para continuar con el desarrollo de la Academia Olímpica salvadoreña. Sí, sumamente complacido. Es la cuarta vez que tengo el privilegio de estar aquí en El Salvador, participando en estos eventos de capacitación. Y debo decirle claramente que estoy sorprendido por el nivel de participación en esta oportunidad. Creo que tenemos más de 30 presidentes de federaciones deportivas y hago énfasis en presidentes porque no son sus delegados, sino que son los verdaderos presidentes asistiendo. Hoy es el tercero y último día y aquí han estado sin falta los tres días. De tal manera que estoy muy gratamente sorprendido del nivel de compromiso de los presidentes de las diferentes federaciones deportivas que nos acompañan en este curso. Sin lugar a duda, porque inclusive en el 2020 también participé en un curso dirigido a presidentes de federaciones. Y hay que decirlo que no fue tan concurrido como como esto. Sí, claro que sí. En ese sentido debo decir que que soplan buenos vientos en el Comité Olímpico de El Salvador. Y digamos este poder de convocatoria habla muy bien del presidente y de su comité ejecutivo. Porque justamente a través de ese liderazgo que es evidente que ejercen, pues han logrado comprometer a los presidentes y ese compromiso pues es una respuesta a la labor que el comité ejecutivo está adelantando. Bueno, a mí me queda difícil decir si hay mejora o no, pero como decía ahora soplan muy buenos vientos y en el ambiente uno percibe que hay armonía. Tuve la oportunidad también de compartir varios espacios con miembros del INDES, con funcionarios del INDES y del Comité Olímpico. Y uno percibe pues que se está trabajando en forma armoniosa y todos sabemos que eso es fundamental para el éxito de los comités olímpicos. Pero sobre todo que esto redunda en beneficio para los atletas locales, sin lugar a dudas. Claro, eso es fundamental porque no es ningún secreto que los comités olímpicos reciben apoyo de varias clases, pero especialmente apoyo financiero. Y en la medida que esta relación sea armónica, pues eso facilita que fluyan los recursos. Y eso, sin lugar a dudas, redunda en beneficio de los atletas, quienes van a tener sus recursos oportunamente para poder participar en sus eventos del ciclo olímpico. Sí, una gran responsabilidad que tiene San Salvador. Tuve la oportunidad el día de ayer de visitar algunas de las obras por mi interés personal como arquitecto y como docente de una cátedra de diseño y planificación de espacios deportivos. Entonces tuve esa oportunidad de visitar algunos escenarios y a mi entender, pues avanzan a un ritmo interesante. Y pensaría yo, por lo menos en los escenarios que vi ayer, que no habría ningún problema para que estén terminados oportunamente antes de los juegos. Que este es el máximo problema que siempre tenemos en este tipo de eventos, que es una carrera contra el tiempo. A diferencia de cualquier otro proyecto, cualquier otra obra civil, que a pesar de que tenga una fecha de entrega, finalmente en algunas ocasiones se pueden posponer. En el caso de los eventos multideportivos, como tienen una fecha fija de inauguración, esa es la fecha límite para que los escenarios estén listos. Entonces yo siento, por lo que vi, que van a buen ritmo y que sin lugar a duda van a estar listos para cuando empiecen los juegos. Si Dios quiere, yo creo que sí, cuenten con eso, claro que sí. Gracias Aldo, renovar toda mi gratitud a mis amigos salvadoreños. Y espero que esta sea la antesala para muchas más visitas y que sigamos fortaleciendo esa relación que hemos forjado ya desde hace algunos años.